Hoy me pregunto si no, me di el amor al tiempo Es que tengo dudas si llega a tu corazón Yo le pregunto el viento, pregunto yo Hoy me pregunto si no, me di el amor al tiempo Si te di el beso a tiempo, o mi calor a tiempo Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no, me di el amor al tiempo Si el viento se lo llevó o náufrago Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no, me di el amor al tiempo Ay, ojalá te haya abrazado en el preciso momento Yo le pregunto el viento, pregunto yo Y que siga la rumba Valió la pena esperar Guayacán Que, 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 que Hoy me pregunto si no, me di el amor al tiempo Tiempo quisiera retroceder pa' vivir lo nuestro Yo le pregunto el viento Ay, ojalá te haya abrazado en el preciso momento Hoy me pregunto si no, me di el amor al tiempo Por eso me pregunto si di el amor al tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no, me di el amor al tiempo Fue como un carro de fuego nuestro amor Yo le pregunto el viento Yo le pregunto al viento Creo que me pregunto ¡Gracias!